Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual hoy aprenderemos a cómo instalar el emulador de Nintendo 64 más 492 Rooms. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir al siguiente enlace que les dejaré en la descripción del video. Esperamos que cargue la paginita de MEGA. Aquí les va a pedir una clave de cifrado. Esta es la clave, les dejaré la clave en la descripción del video. La pegan por aquí y le dan a descifrar. Hay dos métodos de descargarlo, por descarga o por aplicación. Para usted descargarlo por aplicación, marcan esta casilla de aquí y la dan a descargar. A mí me sale eso, transferencia completa y se agran a darla, porque la había intentado descargar anteriormente para ver cómo estaba. Estaba todo bien. Entonces, cuando se les haya terminado de descargar, a la carpeta que lo descargaron, en mi caso yo la puse por aquí. Ya lo extraí. Esta es la carpeta que se les agrae al extraer. Entonces, la abren, le dan a emulador PROJECT64, versión 1.6. Lo instalan, a que sí. Ahí esperan a que se instale. A siguiente, siguiente, instalar. Entonces, le dan a LAUNCH PROJECT64, 1.6. Luego a FINISH. Ahí eligen de qué lenguaje lo desean instalar. Si español, inglés, francés, italiano. Yo lo voy a elegir en español. Bien. Ahora vamos a configurar los controles. Vamos por aquí, en esta casilla donde dice opciones. Configurar plugin de control. Aquí, esto yo le voy a dejar esos controles como están, porque me parece que están bien las teclas, como así, como ya las uso y todas. Así que no tengo que cambiar nada. Pero, si ustedes quieren cambiarla, van a darle a cada casilla de esas. Por ejemplo, L, que significa LEFT, que es a la izquierda. Le dan a la tecla. O sea, cuando estén pasando esos segundos, le dan a la tecla. Y ahí entonces se pone. Y así hacen con las demás y desean. Pasa lo mismo con todas. Solamente, ella depende de la tecla que ustedes le quieran, por ejemplo, asignar. Aquí es el caso de que ustedes tengan un control USB. Como por ejemplo, un Logitech que yo tenía antes. Aparecía ahí la opción. Y luego ahí entonces, lo pueden configurar igual que el teclado. Aquí es para ponerle como memoria a la cogestión. No entiendo mucho esa parte. Pero, es preferible que la dejen así en Memory Park. Luego le dan a aceptar. Ahora vamos a ejecutar un juego. Para ejecutar un juego, vamos a la siguiente casilla de archivo. Abrir ROM. Aquí le van a aparecer todos los grumos. Bueno, ahí ustedes lo buscan más detenidamente. Yo voy a elegir cualquiera para hacer una prueba. Por ejemplo, este no sé de qué es, pero vamos a probarlo. Bueno, hasta aquí el video. Esto ha sido todo. Si este video les gustó, les sirvió, denle me gusta, compartir, favorito, comenten, lo que quieran. Que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber por ahí, en los comentarios, me envían mensajes. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos luego. Bye, bye.